Música Venga, voy a grabar un poquito así La entrada de... Bueno, estamos esperando aquí en lo que es el... En la sede, un poquito de... Del club, del CEP Paredes Del centro excursionista Paredes Aquí nos han metido un circo Pero bueno, los autocares Vendrán ahí a recogernos Son las 7 prácticamente Es la hora de que Tienen que venir Y ya está, no quiero grabar muy cerca a la gente Pero nada Aquí estamos los corredores Los marchadores Voy explicando Nosotros somos los corredores Los marchadores se han marchado A las 5 de la mañana De aquí mismo Con la autogar hacia Montserrat Nosotros nos marchamos a las 7 ¿Vale? Para, digamos, salimos a las 8 de ahí Bueno, solo busco los corredores Y luego quedan los marchadores Que ahí va mi mujer De la de 38 kilómetros Que saldrán de aquí A las 9 de la mañana O sea, dos horas cada vez 5 de la mañana se van los marchadores primero Marchadores de 62 Corredores de 62 a las 7 Nosotros Y a las 9 Los marchadores de 38 Al final Pues a las 10 de la mañana Más o menos Coincide que pasamos todos Porque más o menos La distancia Hasta el punto de Mata de Pera Pues a lo mejor Bueno, ahora voy un poco así rápido Pero a lo mejor son 4 horas Entonces Coincide que a las 10 de la mañana Es como el punto de encuentro De todos De los que ya vamos corriendo De los que marcharon Que se salieron 2 horas antes que nosotros Y un poco el punto de Mata de Pera A las 10 de la mañana Es como el auge ¿Vale? El avituamiento de Mata de Pera Pues venga Vamos a A guardar la cámara un poquito Y a Mandar un WhatsApp Y ya está Seguimos luego Bueno, ya estamos aquí Los autogares Bueno, ya hemos bajado el autogar Ahora no tardan la salida por aquí Me parece que es en la valla Creo que es en la valla Y ya está No quiero salir Porque hay gente por ahí Que no salga Que saldrán de aquí A las 9 de la mañana O sea 2 horas cada vez 5 de la mañana Se van los marchadores primero Marchadores de 62 Corredores de 62 A las 7 de nosotros Y a las 9 Los marchadores de 38 Al final Pues a las 10 de la mañana Más o menos Coincide que pasamos todos Porque más o menos La distancia Hasta el punto de Mata de Pera Pues a lo mejor Bueno, ahora voy un poco así rápido Pero a lo mejor son 4 horas Entonces coincide que a las 10 de la mañana Es como el punto de encuentro De todos De los que ya vamos corriendo De los que marcharon Que se salieron 2 horas antes que nosotros Y un poco el punto de Mata de Pera A las 10 de la mañana Es como el auge ¿Vale? El avituamiento de Mata de Pera Pues venga Vamos a guardar la cámara un poquito Y a mandar un whatsapp Y ya está Seguimos luego Bueno, ya estamos aquí Los autogares Bueno, ya hemos bajado del autogar Ahora notarán la salida por aquí Me parece que es en la valla Creo que es en la valla Y ya está No quiero salir Porque hay gente por ahí Que no salga Ya está Que nos vaya muy bien A todos Ya está Ahora hacemos la salidita Guardo la cámara rápido Y a correr Y ya está Hola, bon dia Anem a veure Una mica de petit briefing No sé si han fet algo al bus o qué Però Sobretot Des d'aquí fins a Mata de Pera ¿Vale? A veces debe seguir las marcas De Mata Gays Verdes y Vermelles Están pintadas de tierra Y el recorregut Está reforzado En cinta A començament Pugeu amunt Heu de baixar a l'esquerra Per a las escales Que baixen pel funicular Lo que pasa es cap a la Santa Cova ¿Vale? Baixeu tots cap allà Ya comença ¿Vale? Ya voy a marcas Arriba un moment Que el camí Tira cap a la cova Nosotros fiquem com un corriol recte Estamos en contacto ¿Vale? Pues nada Que vaya bien Venga, encantado Vaya bien Bueno, comencem Deu Nou Bueno Deu Nou Duit Sete Sis Cin Cuatro Tres Dos Y marchem ¡Vámonos! ¡Vámonos! Envejemos a pared Que va aquí ven Mirá, corta La Caguagna es un carro. 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 La Caguagna Bueno. Aquí la Caguagna es una compañera. La Caguagna es un carro completa. Luego se sabe que se puede yerbar un carro. Ok. ¡Aquí los compañeros! Saludos. de noche No tengo pañuelos para limpiar la lente, lo siento, entonces no se ve bien, lo siento, pero no tengo pañuelos, si no la he limpiado. Kilómetro 61 ya, 61,74. Bueno, bastante estrés de cuadrices porque ya sabéis que no podí entrenar lo que querido. Pero bueno, misión cumplida, hemos partido un poquito el tiempo anterior, que era 8-11 o algo así, nos vamos a quedar unas 8 horas justas, más o menos, 8 horas justas, bueno, 11 minutos es muy poco, pero contando que no hemos podido entrenar, satisfechos. Bueno, llegamos, 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 llegamos. Ya está, bueno. ya está, ya hemos llegado nos den el chip y ya está, cerramos el vídeo ahora hay que buscar el mujer que se ha quedado por ahí venga ¿pasa otra vez? bueno, ya hacemos el paseo como si fuera la UTMB pero bueno, no ya está bueno compañeros, gracias gracias por el ánimo ya haremos la crónica la crónica y ya está, lo único que no ha llegado no tenía nadie detrás justo ya está, vamos a cerrar el vídeo vamos a recuperarnos un poquitín ya está, paremos a cerrar en este caso es el sitio inverso que últimamente estos años últimos la estación es el sitio inverso muy contento, muy dura pero bueno, es lo que hay venga, hasta luego hasta próxima aquí tenemos el número 3 tira, tira, tira tira, tira tira, 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 tira Gracias por ver el video.